La Antioqueñita La generosidad de nuestra tierra Tus juegos preferidos todos los días Por la Antioqueñita El número ganador es el Die Uno Cero Nueve Uno Repito El número ganador es el Diez noventa y uno Felicitaciones a los ganadores y recuerda Que la Antioqueñita te da más Oportunidades para ganar Los esperamos en nuestro próximo sorteo Feliz tarde